Con el fin de seguir trabajando por la seguridad de Risaralda, mediante diversos operativos, la Policía Nacional logró la captura de 12 personas por los delitos de hurto y tráfico de drogas durante el fin de semana. Asimismo, la incautación de un arma de fuego, más de 96 dosis de estufascientes incautadas. Asimismo, durante este fin de semana se realizaron 76 comparendos en los principales ejes viales del departamento. Además, la Policía investiga el asesinato de una mujer en Belén de Umbría. La mujer tenía 27 años de edad y al parecer se trata de Olga Liniana Posada Zuleta. Infortunadamente, para la noche del día sábado se nos presenta en el municipio de Belén de Umbría la muerte de una mujer a causa de una persona que le propina dos disparos por la espalda. Hechos que en este momento están siendo investigados por la policía y obviamente por la seccional de investigación criminal en la jurisdicción. Con la llegada de nuevos uniformados entre Choco y Risaralda, las autoridades departamentales seguirán trabajando mancomunadamente para brindar la seguridad y tranquilidad para la población risaraldense.